Amigos, aunque a Grisel Fontanes la vida no le sonrió como a muchos, y a pesar de solo haber completado su tercer grado de escuela elemental, esta emprendedora mujer salió adelante gracias a los conocimientos de cocina que su abuela le enseñó de pequeña. Cuando ella se entera de los programas de formación empresarial que el Centro para Puerto Rico ofrece, tenía temor a ser rechazada por esta poca escolaridad con la que ella cuenta. Así que entonces solicita y la fundación Sila M. Calderón le abre las puertas. Y ahora, empoderada, esta emprendedora mujer ha mejorado las finanzas de su negocio, sus inventarios y otros temas administrativos de Échale Papa. Échale Papa. Échale Papa. Hola, saludos. Gracias. Grisel. Mira, ella es Échale y él es Papa. Ella es Papón, Papón. Papón, Papón. Ah, yo soy Papo, esa es familia mía. Y yo se ocupo. Y tú eres Pumbo, estamos familia. Estamos familia. Bueno, bienvenida. Gracias. Y también anda con unos invitados muy especiales. ¿Quién es ese gallo? Este es Facundo. Ese es Facundo. Y aquí hay un coqui que se llama Pancho. Sí, Pancho. Ay, Panchito. Panchito, está más trancado ahí. Mira, Panchito. Él dirá, ¿por qué me tienen aquí? Pero esto es tan bonito. A ver, ¿cómo tú unes lo que es tu negocio, que es un negocio de comida? Porque estábamos diciendo que tu abuelita que te enseñó con esto. ¿Cómo fue esta mezcla, esta cosa tan artística de presentar tu negocio? Bueno, es que esto es un poquito de campo. Eso es llegar a la casa de un jíbaro. Este negocio comienza pidiéndole yo a Dios todos los días, todos los días, sin dejar un día por el medio que yo quería trabajar, que me consiguiera un trabajo. Y siempre estaba en mis oraciones. Y un día, mi nene, yo le digo, hijo, yo quiero trabajar, pero yo no consigo trabajo porque no tengo escuela. Y mi nene me dice, mami, ¿por qué tú no haces las papitas que tú hacías antes y las vendes? Y yo dije, ah, las papitas, y ya pues dale, yo las hago, tú las vendes. Y empezamos a estar... Y son diferentes viandas, aparte de que se llama papa, ¿verdad? Porque, digo, algo tiene que tener su nombre, pero son diferentes viandas que tú majas y entonces le añades. Sí, pero la carreta, tú tienes una carreta, ¿cómo es? Yo tengo un carretón, un carretón que las mismas clientes hicieron que yo me ubicara porque yo empecé en mi casa vendiendo las papitas y llevándolas a la oficina de los médicos. Y la gente empezó a llamar y a llamar y la misma gente me hizo ubicarme en la carretera 152 y ahí fue que... Eso es en... En Naranjito. En Naranjito. En Naranjito. Oye, ¿qué día puedo ir y pasar por ahí? De martes... Ya, calma, ya. De martes a sábado. De martes a sábado de 10 de la mañana a 3 de la tarde. Y entonces aquí yo tengo malanga, yo hago malanga, yo hago apio, yo hago batata, papa, todo hervido en agua y sal, comida saludable. Y eso lo aprendiste de tu abuela. De mi abuela. Pero lo bonito es como ella se dio a la tarea de presentar esto, que es comida, que es algo que nosotros necesitamos todos los seres humanos. Y le ha dado ese toque tan artístico. Claro que sí. Que entonces uno se deleita doblemente cuando pasa por su negocio a comer. Por el... Come uno rico y rodeado de... Porque mira esta belleza. Sí. Y Facundo no hace nada. Sí, Facundo no hace nada. ¿Yo lo puedo tocar? Sí, lo puedes tocar. ¿No se enoja? No, no se enoja. Facundito. Ay, amor mío. Y Facundo comparte ahí con los clientes. Con los clientes. Igual que Pancho, que está más teso ahí. Igual que Pancho. Sí. Este, yo, yo soy bien jibarita. Entonces, este concepto pues lo llevé a mi carretón. Con las pavelas, las matas de plátano, el pilón. ¿Y para qué es el fotuto ese? Ah, porque todo el que llega yo le digo, bienvenido a Chalepapa, que para bien sea. Entonces tú le dices, vete ahí a disfrutar del paisaje. Sí. Y cuando está ready su comida, le toca el fotuto. Exacto. Y todo el mundo es vecino. Allí todo el mundo es vecino. Porque llegar a Chalepapa es llegar a la casa de un vecino, a la casa de un jibarito. A la casa de Grisel y Papón. Y Papón. Tenemos bajados, ¿de qué voy a andar? Este es batata con bacalao guisado. Ajá. Papas con pulpo, papas con churrasco, malangas con bacalao en serenata, pechuga al ajillo con papa y amarillito con carne morena. Ese es el mío, no te antojes que me lo voy a comer ahora mismo. Ese es un menú que es variado y constantemente tiene que estar, eso es día a día, esto es fresco, esto no es, aquí no hay nada congelado. Y apio, tenemos apio también. Mira que bien. Tú nos estabas contando fuera de cámara que te levantas todos los días. A las 4 de la mañana. A preparar todo esto. A preparar todo eso, trabajo 16 horas, pidiéndole a Dios mucha misericordia y mucha fuerza para continuar, pero los mismos clientes me dan ánimo, son los que me hacen levantarme. Mira, y Papón también. Y Papón. Que te aplaude. Sí. Bueno, y el centro de capacitación, María Calderón, que obviamente te dio unas herramientas para aprender tu negocio. Me dio unas herramientas, porque yo le digo algo, yo empecé este negocio con 40 dólares y dos calderos y tres carnes. Había que lavar un caldero para echarle la carne, entonces había que volver a lavar. Mira, tú eres la verdad que un ejemplo a seguir. Y yo quisiera que todos o algunos, aquellos que se sientan en su casa, vean, yo no puedo, no sé qué hacer, cómo salgo de esto. Yo necesito, vean como en el caso de ella, como de una cosa tan sencilla como lo es la la comida, ha hecho un negocio pintoresco que, mire, está en televisión 10 meses después. Eso es así. 10 meses. Hace 10 meses que está en Naranjito. ¿Cómo te digo? Tus pensamientos van a crear tu realidad. ¿La hecha? Yo era irme para Estados Unidos. Lo que pasa es que yo soy bien boricua y yo no quería dejarme irla de la casa. Pues nada, tú soy boricua. Eso merece una felicitación. Para que tú lo sepas. Yo soy boricua. Para que tú lo sepas. Es hora de irse. Se acabó. Para que tú lo sepas. Muchas felicidades. Papo, gracias por venir. Y bueno, como ustedes verán, mientras yo me despido, Marilyn se quedará, creo, con un buen rato aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros en Como Coco. Me despido yo, Papo, y Papo. Ese tiene gelo biológico dañado. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!